Bueno, este no va a ganar. Seguim n'apagant. Estem molt lluny de la costa, eh? Bueno, fa de 10 anys. No sé quan. Potser sí. Som les 12. Sí. Aquest és l'únic soroll que se sent aquí. Les onades. Oh, ara anem bé, eh? Com estàs? Ara t'estàs anant. Ei, el Toni. Bueno, es movem una mica. De moment. Bueno, ara estem cenyint. Veieu? Que anem inclinats. La vela, perfecta. Ara, has vist la vela que ve que agafa ara? Això és una cenyida, nois? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bueno, estem navegant. Ja, ja, ja. No gaire velocitat. No gaire velocitat. No gaire velocitat. Però estem molt tranquils. Sí, sí. Cap és que és una pau. Està, ja. No gaire velocitat. Ahora hemos tomado bien el viento, ha ido muy bien. Ahora vamos a Cignusos, que parece poco, pero para un baler está bastante bien. Ahora sí que eres un patrón consumado. Ahora vamos a Cignusos. Ahora vamos a Cignusos. Bueno, per fi l'hem agafat, l'hem agafat bé el vent i señim i tot, el vaixell va inclinat. Aquí estic jo davant. ¿Vale? Adiós. 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 Bueno, aquí está el barco. Una cabina. Adiós. 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 Bueno, ya hemos amarrado. Me he inventado para este canal. Y muy bien. Y ahora ya, cerramos las portas. Bueno, ya acabando.